amigos de lo que expulcar audio seguimos con otro como que vamos aquí en la línea 1 perfect sound samora en la categoría freestyle listo este es el formato de divi drag y si puedes ver la pantalla bien pantalla 30 segundos 167 69 hertz 10 segundos tiempo se graba 167 69 hertz número más alto del evento hasta el momento para atrás de la mañana el año que es tomar foto o algo se puede dar otra frecuencia más un tiro no son dos tiros si quieres el otro porque son uno tras otro tiene cinco minutos a partir del segundo o si quieres darlo ahorita pues ya es cuestión de vida puedes explicarle un poco al público que es lo que sigue para este competidor ok generalmente para la categoría freestyle son dos corridas son una tras otra no ahorita ya él hizo su primer corrida tuvo un número de 167 y va a intentar hacer una segunda corrida para ver si puede mejorar su número se queda la calificación mayor de cualquier manera o sea no realmente no hay un riesgo más que de su equipo no pudiera decirse ahorita son cinco minutos que le damos de tiempo si él quiere para que se empiece poquito carguen sus baterías y pues haga su siguiente y en cuanto a la competencia que va a seguir ok de competencia ahorita estamos haciendo la clasificación para clasificación no tenemos una categoría en específico ahorita el que guste puede venir a medir ese pl en cualquiera de sus categorías base ray cyclone o freestyle conforme van pasando se va guardando el sistema y para el día de mañana o dependiendo como veamos pudiera ser en la tarde que hagamos los brackets y ya es una eliminación 1 a 1 eso sería lo que nos sigue ahí está amigos un poquito la explicación del juez de divi drag un poquito del formato de lo que es la competencia con divi drag también es un auto que ya han visto en muchos car shows con sus cuatro subwoofers coroner de guard audio de la naturaleza y de lo que sabemos que no a todos les gusta el spl pero la verdad que son competencias competencias muy emocionante Y aprovechamos para mencionar amigos de Locos por el Claudio Que fuimos patrocinados por la marca STP Marca de insonorizantes Para hacer la cobertura de este Car Show Que se lleva a cabo en Tototlán, Jalisco Es un evento completamente cerrado Para puros amantes al SPL Puro máster, digamos, del SPL de nuestro país Por eso es que también están viendo muy buenos números Va a tratar de superar sus 167 ¡Listo! ¿Listos amigos? ¡Tiempo! ¡Tiempo, Otoño! ¡Listo! ¡Pantalla 30 segundos! Ahí está, 30 segundos para su segundo atento Detecto a 71 Se está esperando los últimos... 167.1 A 70 Hasta el cigarro se le andaba cayendo A todos nos asustaron Se graba, si superó el número anterior 167.1 Es que no le puse el atetengue, le di un putazo Hasta brincaste 167.1 Todos brincamos junto con el carro 167.1 167.1 177.1 177.1 177.1 177.1 177.1 177.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.2 177.2 2230.2 2230.2 2230.2 2330.2 2230.2 2230.3 2530.3